En alquilar las armas primero porque le sale mucho más económico y segundo porque es más difícil rastrear pues estas armas al momento de cometer algún crimen y es que este tema el de los negocios ilegales de las armas ilícitas nos toca como ciudadanos todos los días por ejemplo en los fleteos en las extorsiones e inclusive en los paros armados estas armas están ahí presentes estuvimos hablando con varios expertos quienes nos explicaron esta problemática alquiladas o compradas para delinquir más del 70 por ciento de los homicidios que se cometen en colombia se realizan con armas de fuego y en gran parte por eso el mercado ilegal es un negocio redondo así entran al país los arsenales que perfectamente podrían servir para una guerra en la frontera entre colombia ecuador y perú hay una gran entrada y la segunda va a ser por el lado de venezuela a colombia llegan las armas de 25 países diferentes la mayoría de estas armas son ligeras es fundamentalmente armamentos la mayor categoría son 38 revolver 38 corto y largo y pistolas 9 milímetros de diferentes marcas que eso lo que permite es tener una movilidad para el delito estos son los principales usos que se les da a estas armas que en su mayoría tienen antecedentes delictivos las armas tienen como destino hacer un ejercicio de homicidios selectivos o de pago de homicidios que también lo cometen ciertas bandas delincuenciales el tráfico de estupefaciente la defensa de territorios en algunas zonas del país prefieren alquilar las que comprarlas estudios realizados dan cuenta que los sicarios por ejemplo optan en la mayoría de los casos por esta opción que no se compran las armas sino que se alquilan entonces el valor cambia a partir de que si esa arma ya tiene digamos un muerto como tú lo manifiestas o si esa arma está en limpia y tiene un salvoconducto el costo aproximadamente de un alquiler está alrededor entre 100 mil y 500 mil pesos según los expertos estas son las zonas en donde mayor impacto tiene este delito en la capital del país por ejemplo en bogotá las zonas donde hay más factibilidad de adquirir armas está en engativá en que ni en su en la ciudad de la eterna primavera el volumen de armas es elevado gracias al conflicto armado que ha vivido el país que atrás la desmovilización del bloque metro y cacique nutibara que de un gran una gran cantidad de arma corta y ligera que está hoy en ese mercado negro en las comunas de medellín un informe de la organización de naciones unidas indica que existen tres fuentes el mercado blanco que son fabricantes autorizados o empresas estatales de armas el gris cuya venta inicial es legal pero la final puede ser ilegal y el mercado negro en donde toda la transacción es ilegal ahora i ¡Gracias!